En mis recuerdos de niño figuran muchísimas gentes, muchísimas personas, porque yo he sido desde muy pequeño un hombre o un ser muy aficionado a la poesía y a la literatura. Tenía la suerte de que mis padres también lo eran. En mi casa había muy buena biblioteca y desde muy pequeño, a los tres años, dice mi padre, que ya les leía en voz alta algunos de los libros que ponía en mis manos. Allí había de todo. Leía naturalmente a Baroja y leía a otros muchos escritores de su tiempo. He leído mucho a Zorín, después fui a visitarles a ambos a sus casas. En fin, yo he sido siempre un enamorado de los escritores y de los poetas. Y en ese momento estelar de los años anteriores a la Guerra Civil Española, pues estaba de moda una gran pareja de los que se decía que eran el Joselito y el Belmonte de la poesía española. Hablo de Federico García Lorca y Rafael Alberti. Yo presencié el incendio del Reichstag. Yo estuve en la Unión Soviética en el año 32, al volver ya Hitler estaba en el poder. Vino el incendio del Reichstag, vino las luchas en el barrio obrero de Bering. Yo he acompañado a los jóvenes socialistas y comunistas y he cantado la última internacional que se cantó en Berlín. Acababa de volver del exilio cuando nos pusimos inmediatamente a la busca y captura de nuestro querido poeta para llevarlo al programa a fondo. A partir de ese momento cambia la vida de Alberti. No solamente en lo que se refiere a la música, no solamente en lo que se refiere también a los caminos de su poesía, sino que ha ido recuperando el contacto con la patria, con la gente y está naturalmente viviendo una vida nueva en la cual me tocó ser uno de los primeros en acercarme a él y en acercarlo al micrófono para que todos los españoles, para que todas las gentes de América, para que todo el mundo pudiera encontrarse con el maestro, con el maestro Rafael Alberti. Tanto se dijo que venía, que no venía, que si venía para la amnistía, que si venía para la defensa o que si venía después. Total, que cuando llegué ya había una saturación tanta de entrevistas, de fotografías, que realmente yo salgo a la calle y yo soy más conocido que José Lito y que Belmonte junto. Vamos a traer toda la emoción posible que pudimos en la presencia de Rafael Alberti ante las cámaras para contarnos lo que ha sido esa vida suya. Una vida pletónica de drama, de poesía, de pasión española, tantas cosas que verdaderamente son una maravilla. Tenemos por aquí la carátula del vídeo que ustedes pueden tener también para que les acompañen en sus casas, donde podrán conocer así los retratos, algunos de los cuales escucharemos ahora, retratos de Machado, de Dalí, de Aragón, de Malraux, de Picasso, de Neruda, porque a todos estos y a otros grandes personajes más trató el inolvidable maestro Rafael Alberti. Entramos en el territorio de la poesía más bella, más honda y más entrañable. Entramos todos juntos en el mundo poético del inolvidable maestro, poeta de todos, poeta andaluz, poeta de España y de las Españas, Rafael Alberti. Imaginamos cuál puede haber sido la emoción de Rafael Alberti al volver tras un largo y doloroso exilio a su tierra. Pero quizá Rafael Alberti no sabe cómo también para nosotros es muy viva y muy honda esta emoción de encontrarle entre nosotros y de tener por fin, tras una espera tan larga, una espera que parecía interminable, esta ocasión de conversar vis a vis acerca de su obra que es un monumento vivo de la poesía española y acerca de su vida tan rica, tan pródica, tan fecunda, tan llena de azules y de alegrías y tan llena también al lado de los tonaires de penas y de tristezas. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy felices de eso. Esperamos que esta estancia sea muy larga, muy cordial, muy fructífera y llena del cariño de todos sus amigos. Gracias. Quiere usted que recordemos un poco su vida, que recordemos que usted nace en el puerto de Santa María, en la bahía de Cádiz, en el año 1902, exactamente un día 16 de diciembre. Sí. Naturalmente que de ese día no tiene usted noticia alguna. No, 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 solo recuerdo que mi madre me dijo que yo nací a la madrugada de ese día y que había una gran tormenta en la bahía de Cádiz. Esa es una cosa que recuerdo que mi madre me dijo. Viene usted entre el fragor de una gran tormenta sobre esa bahía apacible. Esa es rara en el mes de diciembre allí en aquella bahía, pero mi madre recordaba ese detalle. Mi madre era una persona muy poética, muy lírica, yo le debo muchísimo. Mi madre le gustaban mucho los jardines, conocía todos los nombres, de las flores, de las plantas, le gustaba cosas extrañas, el canto de los mosquitos, le gustaba quedarse dormida junto a un caminero y que un mosquito le cantase, según ella, al oído. Yo a mi madre le debo muchísimo. Era el ser poético de mi casa, el que me toleraba todas las cosas y el que me impulsó mucho a escribirla, porque otra parte de la familia al menos era indiferente. Mi madre no fue nada. Usted lo ha dicho en varias de sus confesiones, sobre todo en La Arboleda Perdida, a la que no habrá más remedio que referirse muy a menudo, y ha contado que su madre era un ser de una sensibilidad exquisita, rara y delicada. Cierto que lo era, cierto que lo era y siempre yo me atrevía a leerle mis poemas. Era mi madre y una hermana mía, Josefina, que vive todavía, que creo que está en Sevilla, a la que yo confiaba mis... bueno, yo era pintor realmente, yo empecé a escribir muy tarde, pero la formación esta lírica de mi madre me contribuyó mucho al desarrollo de mi sensibilidad. Yo, en el colegio, más que nada, mi ilusión era pintar. Yo casi nunca iba al colegio, iba a las playas a bañarme con otros amigos, alumnos, ¿verdad? Yo estaba externo en el colegio de las jesuitas del puerto y salía a dibujar caracolas, carteles de la transatlántica que iban a América, las calles del puerto, etc. Mi vocación verdadera era la pintura. Yo empecé a escribir muy tarde. Los barcos, la mar y esas uves gigantes que eran las gaviotas. Sí, sí, yo realmente le debo mucho a la bahía de Cádiz. Casi todo lo que soy, el mar para mí ha sido un personaje tan esencial que aun cuando yo lo nombro, a veces sin tener ya ninguna relación con aquel mar, tiene un significado profundo y una relación con mi infancia. Si a usted le parece, vamos a volver un poco hacia atrás para hablar de cómo aparecen los Alberti en Cádiz. Los Alberti y los Merello, que eran realmente dos familias de origen italiano. Sí, sí. Los Alberti son de origen toscano. Yo he oído hablar italiano en mi casa. Mi abuelo era florentino y mi madre era española, pero de origen Ligur, de la Liguria, de Génova. Los hermanos de mi abuelo eran nacidos en España, pero casi todos comprendían el italiano. Así que mi abuelo, don Carlos Alberti, yo lo recuerdo enfermo, ¿verdad? Era poco antes de morirse, como un hombre ya muy viejo, pero casi borrado en mi memoria, ¿verdad? Mi abuela era ya andaluza. Mis abuelas son andaluzas. Se llaman Gómez y Sánchez, Bustamante. Mi abuela era de Huelva, la otra mía era del puerto de Santa María. Así que de esta fusión ítalo-andaluza somos procedentes los Alberti de hoy. Pero mi abuelo y toda la gente aquella de la bahía así, que tiene nombres extranjeros, casi todos, bueno, todos vinieron al olor de los vinos. Fue el momento de auge de las viñas de Jerez y en el siglo XVIII empiezan a llegar estos grandes fundadores de los vinos, que hoy son los continuadores. Llegaron los Lomecques, que son franceses. Llegaron los Osbornes, que son irlandeses. Los Terry, que son de origen irlandés. Los Saupol, los González Valles, Vías. Y se formó una Andalucía muy especial, muy bonita, por cierto, muy linda, de muchachas rubias, morenas, de procedencia inglesa, pero nacidas en Andalucía ya de familia mezclada, andaluza, con toda esta gente de fuera. Es una Andalucía muy especial, que tiene un carácter muy fino, muy diferente del resto de España. Es donde más se encuentran apellidos extranjeros, porque realmente cuando uno agarra la guía del teléfono, uno ve cómo todos estos nombres confluyen más que nada en el sur. No es como en la Argentina, donde yo he vivido 24 años, donde todos los nombres son de otras partes, ¿verdad? Los nombres criollos son muchos, pero en la actualidad casi son menos, porque hay mucha más influencia italiana y extranjera en otros sitios. En un cierto momento, sus antepasados fueron realmente gente de mucho peso y de mucha importancia en esa industria. Bueno, no tan en primer plano como estos nombres que he citado antes, pero eran pequeños bodegueros que tenían muy grandes bodegas. Eran verdaderamente las obras maestras de los vinos. Pero cuando vino el auge de los vinos de Jerez y empezó el monopolio de los vinos, las cuatro o cinco grandes nombres de estos que yo he dado fueron anulando a los que se quedaban como pequeños productores. Así mi padre, que tenía bodegas, que yo ya conocí poco, pues fue en cierto modo víctima de los grandes monopolios de esta familia. Pero mi padre, que entendía mucho de vinos, y eso fue nombrado primero por Terry y luego por los Osborne como el representante general en España, porque esos vinos más que nada eran conocidos en el extranjero. Eran vinos que viajaban para los ares de Rusia, los reyes de Suecia, Noruega y Dinamarca. Yo coleccionaba las etiquetas de las botellas, que eran muy preciosas, eran etiquetas así románticas, bonitas, con los retratos de los ares y de los reyes estos nórdicos, que son los países que más han consumido... Consumido, consumado. Consumido, consumido. Yo ya vivo mucho tiempo rodando por aquí en Italia, muchos años confundo a veces las palabras. Pero eran las novelas de Dickens, las novelas de todos los grandes escritores nórdicos, siempre se habla de que están bebiendo una copa de Jerez. Son vinos muy internacionales y es una Andalucía muy especial. Muy bien, usted fue el quinto de los seis hijos que tuvieron sus padres María y Agustín. Sí, yo soy el quinto, éramos tres hermanos y tres hermanas. Mis dos hermanos han muerto y el varón quedo yo y mis tres hermanas que viven en España. A su padre le veía usted muy poco, en realidad tuvo ocasión de frecuentarlo más en los últimos años de su vida. Mi padre, como ese trabajo de los vinos, de darle a conocer en España, era una tarea nueva, porque más que nada iban al extranjero, mi padre casi siempre vivía por el norte, vivía por el norte, que era la zona de España que no conocían los vinos, ¿verdad?, el vino y el coñac de Querer. Así que mi padre yo lo veía pocas veces, llegaba, estaba poco tiempo, después ya nos trasladamos de Cádiz, del puerto, nos trasladamos a Madrid, ya mi padre centralizó su trabajo en Madrid y murió aquí en la calle de La Gasca, donde vivimos, donde yo vivía hasta el año 31. Y después, cuando tuvo usted ya más contacto con su padre y cuando le conoció mejor, ¿qué impresiones dejó ese conocimiento? Mi padre era muy diferente de mi madre, pero era un hombre muy honesto, muy de su trabajo, ¿verdad?, no tenía ninguna característica especial, ¿verdad?, pero conservo de un gran recuerdo. Mis tíos, hermanos de mi padre y todo eso, ya era otra gente, era gente que vivía en Jerez, ¿verdad?, y en el puerto, y allí bebe todo el mundo, así que toda su gran bondad y era muy religioso, todo estaba mezclado con vino de Jerez, con grandes borracheras, con grandes cólicos hepáticos, y todo eso pasa mucho por aquella zona que, en cierto modo, no hay ninguna crítica grande la que está haciendo, porque es conocida. Usted ha descrito maravillosamente en La Arboleda Perdida ese clima del puerto de Santa María y, en realidad, de toda la bahía de Cádiz en esa época, que era un clima oloroso, perfumado, todo lleno de azules, que sobre todo impactaron muchísimo su sensibilidad. Sí, realmente esto influyó muchísimo en mí para todo el resto de la vida. Yo ya me fui después, el año 17 me vine a Madrid, y ya yo al puerto, y por allí volví muy poco. La última vez que se puede decir que he estado en el puerto un mes fue en el año 28. Después pasé una vez de pasada, en el año 31, que fui con Antolero, amigo de Federico, amigo de Ignacio Sánchez Mejía, que lo acompañé a buscar gitanos para formar esa compañía de cante que dirigió la argentinita. Las primeras letras las estudia Rafael Alberti en el colegio o escuela de párvulos de las Carmelitas del puerto. Pasando más tarde a la escuela de Doña Concha, que era una maestra, según escribe Rafael, fea, severa y antipática, y más tarde ingresa en el colegio de San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús, de la que habían sido alumnos anteriormente Juan Ramón Jiménez y Fernando Villalón. También había sido alumno don Pedro Muñoz Seca. ¿Ah, también? Sí, sí, porque es el Muñoz Seca de una familia del puerto, y él fue y estuvo allí también. Después era un colegio muy hermoso allí en el puerto, frente a la bahía, donde por las noches veíamos pasar sobre los libros, pasaban los rayos del faro de San Sebastián de Cádiz, que es un recuerdo muy impresionante que yo tengo. Y era un colegio de internos y de externos. Allí había verdaderamente una división de clases grande que uno no la notaba porque no tenía cultura política ninguna, pero que yo más tarde me di cuenta que realmente había una... ¿Los internos eran los ricos? Los internos eran los ricos. Los externos no siempre es que no fueran ricos porque eran los que vivían en el puerto, ¿verdad? Que eran más cómodos el externo que quedarse allá. Pero también había cierta diferencia económica. Y esto creaba mucho malestar, uno sin saberlo, ¿verdad? Porque los premios que daban, por ejemplo, eran, a los internos, eran unos grandes pergaminos con dorados y cosas. Y a nosotros nos daban unas cartulinas escritas a máquina con unas flores de acantos azules, horribles, más o menos. Esos años, que no fueron muchos, fueron cuatro, me parece, exactamente. Sí, yo no tuve demasiado. Yo dejé el bachillerato al cuarto año. Parece que a usted le expulsaron del colegio porque le encontraron una carta de amor escrita a una niña. Sí, sí, una muchacha que se murió luego. Después yo estuve en el puerto y ya se había muerto. Una chica muy... A esa edad le parecía a uno muy linda, seguramente lo era, que yo veía... Pero es interesante porque fue la primera musa, ¿no? Sí, sí, sí. Y le he escrito muchas cosas. Muchas de las cosas que le marineron, sin nombrarla, es un recuerdo muy grato porque era esos amores en las azoteas, que se pueden recorrer las azoteas, saltando los pretiles, ¿verdad? Los muros, oyendo las voces de las conversaciones por las chimeneas de las casas. Eso era, en fin, fue muy al comienzo, pero conservo un gran recuerdo de esta primera muchacha, o chica, niña, porque no era niña. De esos años, en el Colegio de San Luis Gonzaga, usted ha escrito Sufrí, rabié, odié, amé, me divertí y no aprendí casi nada. Eso es cierto. Ahora, también descubrió usted algo muy importante, que fue las aventuras que corría por las playas, las aventuras en las dunas, las aragonas. Cierto, porque, como le dije antes, yo no... Yo iba muy poco, sobre todo el año último que estuve, que además empecé a saber que mi familia se trasladaba a Madrid, que dejábamos el puerto, pues yo ya aproveché para no ir casi nunca. Después me expulsaron del colegio por esta historia, después me volvieron a admitir, pero yo realmente fui un estudiante muy desganado. Me gustaba más estudiar los caracoles y los burguayos y los cangrejos de la playa y bañarnos allí todos en rueda. en el mar a asistir a las clases de álgebra y trigonometría, de aritmética, geometría, que me gustaba en cierto sentido, pero que no la entendía bien, dado los textos que estudiaba, porque eran unos textos que yo los leí después de mayor y eran bastante disparatados, o no, eran textos para la edad en que se tenía, ¿verdad? Así que a mí lo que me gustaba más eran las clases de geografía, de historia, de España, de historia universal. Yo tenía una memoria muy grande que todavía tengo, yo me sabía de memoria todas las batallas, las fechas de todas las batallas que sabía y por haber, y el padre que daba esta clase me admiraba mucho por esto e impuso a los alumnos que me odiaron todos a muerte como una de las cosas que había que contestar en los exámenes era la fecha de las batallas, la de Albuja Rota, la batalla de, bueno, de Alepanto era muy sencilla, pero había batallas de estas de la guerra de los árabes, de los almorávides, de los almohades, que nadie las sabía, y solo las sabía yo, y todo esto me trajo bastante odio entre mis jovencísimos condisípulos, ¿verdad? Así que esas eran las asignaturas que me gustaban. Y yo como me fui al cuarto año de bachillerato, porque me suspendieron, dejé el bachillerato porque me suspendieron en preceptiva literaria, me suspendieron en el puerto, y luego en Madrid también, las dos veces, por definiciones de cosas extrañas, yo recuerdo los cuentos de la Arboleda, perdida, que era epiñicio, y se le decía, la emoción de la colectividad da lugar al epiñicio, y esto no sabía, ni que era epiñicio, ni que era colectividad, ni que era emoción, así puestas las palabras juntas, comprendes, y entonces era, realmente me suspendieron, y era un texto que yo luego lo encontré, lo compré aquí de viejo, en una librería de Madrid, y lo leí de nuevo y comprendí que me podían suspender de nuevo porque no entendía nada. Después decíamos cosas divertidas, por ejemplo, no sabíamos leer ciertos pareados, y decía, pareado, pareado es un verso que termina tal cosa, y ponía un ejemplo que decía, don Juan de Arguijo, del sacro polo y de las musas, hijo, y entre ese paréntesis se ponía, de Lope de Vega, pero eso lo leíamos muy mal y decíamos, don Juan de Arguijo, del sacro polo y de las musas, hijo de Lope de Vega, completamente disparatado, que son esas cosas de los colegios que dejan luego muchas huellas con respecto a las asignaturas que se estudiaron. Así que yo, cuando vine a Madrid, ya con mi familia, el año 17, que no me gustó nada Madrid, había una nevada tremenda, el estanque del retiro estaba nevado, el 7 de mayo, y una fecha en que casi yo he llegado ahora, recuerdo que estaba la gente patinando con patines de cuchilla en el retiro y vine realmente para ser pintor. Siguía estudiando el bachirato fingiendo que estudiaba y no estudiaba nada, engañaba a mi casa, fingía notas, la borraba con cloro, las notas malas las ponía buenas y así llegaron a creer en mi casa que yo tenía el bachirato, pero yo no lo hice nunca, todo era completamente... En realidad, usted se dedicaba a ir al Museo del Prado, al Cazón del Vuelvo. Yo realmente mi vida realmente de Madrid esos años fueron esas dos casas. Yo dibujé muchísimo, puedo dibujar en la actualidad de memoria todas las estatuas del Cazón, que ahora he visto que está al Museo de la Pintura del siglo XIX, y el Museo del Prado donde yo iba todas las mañanas en invierno y en verano, donde copié varios cuadros, recuerdo que copié el San Francisco muerto de Surbarán, la gallina ciega de Goya, después hice tantos apuntes del Greco, de Velázquez, y me pasé muchos años hasta que empecé a escribir, hasta el año 22 o 23, en que comencé a escribir ya más preocupadamente, porque al principio yo escribía así, pero no escondía las cosas, no le daba importancia, estaba más dominado por la vocación pictórica, tanto que llegué a hacer una exposición en el Ateneo, ya lo que yo hacía entonces era una cosa que pertenecía la más absoluta vanguardia europea, por decir así, internacional, yo ya intentaba hacer una cosa que hago ahora, plenamente, intentaba pintar las palabras, colorear los acentos, los saltos que dan las palabras al decirlas, hacer una especie de electrocardiograma de la conversación, una exposición muy extraña, no porque no decían nada, no estaban escritas las palabras, eran los, lo que estamos diciendo, por ejemplo, traducido a líneas según los saltos de la, según la intensidad de, en fin, las cosas. En esos primeros años, evidentemente, Rafael Alberti se encontró con un clima que no se parecía nada al clima que el año no tanto de Cádiz, aquellos azules no eran los azules de Madrid que eran grises entonces. claro, yo llegué, como le digo, a la estación de Atocha y me pareció prestigio, me estaba nevando, estaba, fue una entrada muy terrible, tanto que yo me quería ir a pie, a Cádiz, siempre todos los días buscaba, preguntaba dónde era la carretera de Andalucía, me la decían pero después nunca me iba porque sabía que me iba a morir de hambre por los caminos, pero siempre tuve el impulso de marcharme a Andalucía hasta que me fui quedando acá. Por otra parte, eran días económicamente difíciles tenía esta representación importante pero nosotros éramos muchos y sobre todo yo que no ganaba nada porque mi otro hermano Agustín se preocupaba, trabajaba tan bien como mi hermano Vicente junto a mi padre en la representación de los vinos pero yo no quise ocuparme de esto solo pensaron que yo entrara en este trabajo allá por el año 19 por ahí yo entonces fui por los pueblos por aquí de Arganda de Sacedón de Colmenar de Oreja de Morata del Tajuña entonces lo recuerdo muy bien con un representante de vinos así menor que tenían una especie de empleado que me inició a mí en la venta de vinos pero yo para vender los vinos había que hacer demostraciones de lo buenos que eran así que todas las tardes me pescaba unas curdas fantásticas compre es un oficio difícil para el que no tiene afición no yo tenía afición porque me gustaba el vino pero en fin en ese momento no me gustaba tanto como me gustó después pero uno llegaba a una taberna por ejemplo de por ahí de un pueblo perdido de Colmenar de Oreja por ahí sacaba uno las muestras de vino coñal de los bornos de Terri no me acuerdo lo que era el fino cosquineros fino quinta etcétera y para eran botellas que se regalaban para demostrar lo estupendo que empezaba a invitar a la gente yo el primero que vivía todo el día vivía tanto de la que por la noche estaba completamente perdido habían sido estos años del 17 del 19 dos años en los que realmente Alberti llegó a conocer bastante bien Madrid porque se lo caminaba de arriba abajo bueno porque yo después tuve un momento en que yo era pintor impresionista verdad y he recorrido mucho todos los jardines y he pintado mucho el retiro todo esto de la moncloa salía a pintar de noche pintaba con la luna la puerta de alcalá yo me ya vi un Madrid muy diferente en aquel momento hasta que empecé ya a dejar este tipo de pintura yo pasé una etapa cubista así ingenua y luego pues entré en una especie de vanguardia que hoy realmente mucha gente busca aquellas cosas que yo hice en aquel momento en 1919 pasa una temporada en San Rafael en el Guadarrama acompañando a su padre que se encontraba enfermo y también le acompañó más tarde a Málaga en busca de una recuperación que no llegó sí, sí mi padre tuvo una lesión pulmonar verdad y yo le acompañé a esos sitios y a Málaga y a San Rafael después yo tuve también esa mi padre era producto de aquella gripe española que llamaron española que volteaba la gente que las acababa quedó muy mal y al final murió de eso después yo me puse mal una infiltración en el pulmón derecho y ya hice una vida sana en los montes en la montaña de San Rafael había conocido usted en Málaga Salvador Rueda conoció también a Vázquez Díaz que acababa de regresar de París por aquellos años y que fue el que le animó a usted a hacer aquella primera exposición del Salón de Otoño Sí, sí, sí Sí, yo Vázquez Díaz fui muy amigo y él me recordaba muy bien y tanto que cuando yo publiqué mi primer libro Marinero en Tierra que me dio en el Premio Nacional de Literatura Vázquez Díaz me hizo un retrato pero yo con Vázquez Díaz tuve mucho contacto y hay algún cuadro en que yo he sido de modelo de Don Daniel era un hombre extraordinariamente divertido un hombre lleno de genios que es con García Lorca que fue mi amigo también de Don Daniel nos ríamos muchísimo con las ocurrencias que tenía Usted contaba que hablaba de la gente que había conocido con un desgarro y con una gracia y con una simpatía Ah, una cosa brutal porque él era muy andaluz en eso y cuando contaba su vida en París pues contaba cosas que casi no se pueden contar aquí en este momento Bien, después de esa enfermedad y precisamente estando en San Rafael conoce a través de Gregorio Prieto porque naturalmente se había ido relacionando poco a poco Rafael en Madrid y Gregorio Prieto fue a visitarle y le llevó a usted un primer libro de Federico García Lorca Sí, el libro de poemas el libro de poemas yo conocía ya alguna cosa de Federico García Lorca por una revista que publicaba con Ramón Jiménez que se llamaba Índice donde Federico había publicado unos poemas mínimos que luego no estaban en ese libro eran casi un poco posterior que me habían llamado la atención realmente me habían gustado ese libro de Federico libro de poemas que yo tuve en mis manos yo ya tenía cierto criterio poético yo había leído ya bastante pues es un libro que me gustó pero que lo encontré muy desigual que lo encontré en aquel momento al lado de cosas estupendas que ya parecían exactamente se parecían a las cosas de Federico había todavía un canto a doña Juana la loca o cosas históricas pero en fin Federico era muy joven y todavía era un libro de tanteos con cosas verdaderamente iguales que las que hizo luego eso para mí fue una iluminación verdad y entonces por medio de Gregorio Prieto yo conocía a Federico en la residencia de estudiante fue una noche y Federico me recibía muy bien yo ya escribía pintaba poco escribía escribía como quien hacía un delito porque nadie quería creer que yo era un poeta verdad sino que yo era un pintor que acababa de hacer una exposición me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico que eran ya poemas de marinero en tierra que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual pero que yo tenía una gran memoria una gran retentiva pero que yo debía de seguir pintando y entonces yo lo cuento muchas veces por ahí me encargó un cuadro Federico que lo pintara yo a él debajo de un olivo durmiendo en un río o en un arroyo de la Vega de Granada y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso escrito así en una cinta que decía aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso al poeta Federico García Lorca dormido en la Vega de Granada él creyó que yo no lo iba a pintar pero me fue tan simpático y tan interesante para mí que fuera él que ya se le estimaba mucho quien me hiciera ese encargo que yo lo pinté y se lo di y existe eso me han dicho que en su casa de Fuente Vaquero es una de esas casas de Granada parece que hubo un chispazo inmediato de simpatía recíproca entre Federico y usted mire con Federico los chispazos eran frecuentes porque Federico era un ser realmente maravilloso lleno de una simpatía de una genialidad fascinante verdaderamente la persona de Federico a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico Federico hablando se hacía el dueño enseguida de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala Federico rápidamente la absorbía y se convertía en un centro en un poco de atracción así que ya Federico en aquel momento que no quería publicar nada porque Federico publicó muy tarde pero ya era conocido entre los estudiantes era como un jugular y tenía además sus mensajeros que llevaban sus poesías de memoria por los cafés por todas partes y era se recitaba de memoria en Madrid era muy admirado pero Federico no publicó nada hasta el año 27 había publicado ese libro de poemas pero luego no recogió sus canciones y el poema del cantejondo hasta después del romancero gitano esa amistad que comenzó de una manera inmediata y me parece que fue idea de Federico que ustedes se llamaran primos sí, sí porque Federico dice que los gitanos se llamaban primos entre sí ese momento era el momento del romancero gitano Federico ya desde el año 23 lo estaba haciendo yo recuerdo que oí el romance sonámbulo de Federico recién hecho Federico trabajaba mucho en verano en invierno en la residencia perdía bastante tiempo entonces me acuerdo que llegó acababa de llegar en octubre a la residencia y el poema que traía último era el romance sonámbulo que es una de las cosas maestras del romancero gitano y se la oí yo allí en la en su cuarto que era como pequeña celda donde estaba también Salvador Dalí que era en aquel momento un ser muchacho lleno de genio y no el mercachifle que es ahora la persona desagradable en aquellos momentos Dalí tenía un también un nombre ya importante no pero se le tenía mucha admiración porque realmente era un muchacho lleno de condiciones grandísimas verdad era un dibujante excelente era un discípulo de Vázquez Díaz iba a la academia todos los días decía que había ido a Madrid porque su padre le había dicho que tenía que estudiar la carrera de pintor y y fue un alumno excelente luego marchó a París y rápidamente se hizo uno de los de los jefes de la escuela surrealista de pintura después hizo las películas con Luis Buñuel el perro andaluz y la hache d'or después ya se peleó con Buñuel y después Dalí seguía una trayectoria verdaderamente desagradada que yo no tengo nada más mínima relación con él vamos a recordar que en realidad la vocación poética de Rafael Alberti se decide de una manera digamos repentina aunque probablemente todo esto ya llevaba su incubación más o menos lenta cuando muere su padre en 1920 bueno yo fue uno de los noches en que realmente sentí más clara mi vocación poética verdad yo venía escribiendo cosas así tanteo mientras pintaba todavía cosas así alguna influida por el movimiento ultraísta que había en ese momento recuerdo que había mandado un poema a la revista UTA que le dieron la más mínima importancia y nunca lo publicaron verdad pero esa noche en que mi padre murió yo recuerdo que que fue una noche en que hice ya un poema mucho más más hecho con una estructura muy diferente a la cosa deslavazada que yo hacía y se puede decir que es el punto de partida de la del camino poético hablando de Federico García Lorca vamos a decir que ahora en estos días Rafael Alberti está trabajando en ilustrar una nueva edición del romancero gitano y ha sido tan amable en traernos aquí algunas de estas ilustraciones que ustedes van a ser los primeros en conocer si esta esto es el último trabajo que yo empecé a hacer en Roma es el romancero gitano que tiene 18 o 19 romances 18 o 19 aguas fuertes una para cada romance he hecho además todas las mayúsculas de los romances y una serie de viñetas enormes es un trabajo grandísimo me faltan solo unos cuatro por hacer esto es más bien es así verdad es una interpretación completamente diferente a lo que se ha venido haciendo verdad porque así siempre se han hecho ilustraciones que de una manera u otra han sido un poco localistas aparecen tricornios aparecen este de la casada infiel donde yo más que nada sigo la metáfora aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar entonces yo en vez de hacer la ilustración de lo que dice exactamente pues convierto a la mujer en caballo hago una metamorfosis del poema para llegar a no caer en la ilustración al pie de la letra de reproducir el hecho de una forma fotográfica este corresponde al romance del emplazado si el emplazado es uno que le vaticinan su muerte es un romance muy severo muy extraño de federico donde habla de las cruces y los los ojos de los caballos lento verdad y luego de la muerte como el emplazado en una piedra con los brazos abiertos es un dibujo muy sobre muy extraño y vio en la luna los pechos durísimos de su hermana bueno esa es una interpretación del romance de Tamar Yamón ese romance bíblico que es un romance ya de los más extraños es un romance muy erótico con imágenes muy nuevas y muy sorprendentes y yo he querido seguir un poco la extraña metráfora que hace de Federico y crear un dibujo que no tiene aunque tiene mucha relación con eso pero no con el hecho real no es demasiado directo verdad muerto de aborto a esto es un romance muy bonito que dice que es aquello que reluce los altos corredores cierran la puerta hijo mío acaban de dar razón también habla de la muerte porque Federico siempre hablaba de la muerte este es como un retablo pensado en la arquitectura andaluza en las tapadas de Bejer de la frontera esas mujeres enlutadas que andan por las puertas y bueno creo que ese es uno de los dibujos más curiosos que he hecho para decir notas musicales y etc y este es el último de los que Rafael ha traído para mostrarles este es muy extraño este este es el romance de San Gabriel San Gabriel anuncia a la virgen que ha de tener un niño y entonces se ve en el vientre como por transparencia el niño por nacer verdad y eso de vaticina que el niño va a morir y que ya tiene en las manos tiene la cuella de los clavos y un San Gabriel así un tanto torero porque habla que tiene el traje lleno de luces lleno de grillos luminosos y de campanillas y etc estos son los últimos dibujos del maestro Alberti que ustedes conocen antes de que se publique si se ha hecho esto se debía de haber publicado ahora verdad pero yo con este viaje porque eso está hecho en Roma verdad aunque en Roma es donde usted ha adquirido realmente mucho mayor dominio de la técnica de la voz fuerte yo volvía yo volvía a pintar verdad a pintar a hacer cosas gráficas yo cuadros no hago cuando hice este libro de la pintura que anda por ahí verdad entonces volví yo al interés volví a sentir una nostalgia inmensa por eso pero aquí en Roma en Roma fue donde yo estudié verdaderamente las técnicas de los grabados de la litografía la serigrafía el agua fuerte antes de seguir puesto que hemos estado dedicando unos minutos a Federico García Lorca ¿qué impresiones qué noticias qué vivencias dejó en usted Federico? Mira Federico a mí me ha dejado una profunda pena una profunda tristeza porque ustedes eran un poco la pareja a pesar suyo ya claro realmente ya sabe que alguien dijo no sé si fue Moreno Villa que la literatura española siempre se andaba por pareja ¿verdad? y la generación nuestra pues siempre se hablaba de José Lito y Belmonte que éramos Federico García Lorca y yo otra pareja era Cernuda y Alexandre otra pareja era Alto Laguirre y Emilio Prado y realmente estaban emparejados por una serie de circunstancias de vida que eran de los mismos lugares geográficos y realmente era divertido pero la pareja así más que tomó un carácter así más taurino verdaderamente fue la nuestra porque éramos andaluzes más alborotados más visibles en nuestra manera éramos los poetas que no éramos profesores porque en la generación nuestra verdaderamente de grandes poetas casi todos eran profesores y ganaron la vida como grandes catedráticos y que escribieron libros de crítica estupendo como Pedro Salinas como Amasualonso que son poetas que a la vez son gente de una disciplina cultural muy grandes que han dado gran fruto al lado de su poesía en el año 1922 publica Rafael sus 12 poemas primeros en la revista Horizonte que dirigía Pedro Garfias en Alfar de la Coruña conoce a Damaso Alonso conoce a Juan Ramón Jiménez al que visita a menudo empieza a frecuentar como se ha dicho la residencia de estudiantes trata además de García Lorca y Adalí a Buñuel llega a ser bastante amigo de Moreno Villa y consigue en el año 24-25 el premio nacional de literatura siendo apenas un muchacho su primer libro de versos marinero en tierra obtiene el premio nacional de literatura que es algo así como la consagración a nivel nacional y sobre todo es la demostración de cara a la familia a todos esos tíos que fueron durante un tiempo los tutores que aparecían por los sitios más inverosibles controlando las actividades del joven Rafael de que realmente no había perdido el tiempo y de que estaba justamente en el camino en el camino verdadero yo realmente como cuando me fui de allí del puerto de aquella bahía me dejó una nostalgia inmensa y ya conté que me quería machar siempre cuando empecé a escribir tomó forma toda esa toda esa melancolía toda esa nostalgia toda esa luminosidad las cales los azules las arenas con todo eso y el deseo siempre de volver pues me consideré un marinero perdido dentro de la tierra y me salió este libro que tiene una unidad grande verdad y que lo presenté al concurso de poesía que había por primera vez verdad en España me aconsejó un escritor de las Islas Canarias Claudio de la Torre que me presentara y yo dije ¿para qué me voy a presentar? es absurdo que yo que me consideran pintor vaya con un libro total que me presenté y al cabo de unos meses yo me había ido a la Sierra de Rute allí a curarme todavía y recibí un telegrama que me habían dado el premio con un jurado estupendo donde estaba Antonio Machado estaba Gabriel Miró estaba Moreno Villa precisamente don Ramón Méndez Pidal un jurado muy importante que consideraron mi libro como el primero y también le dieron un premio ese año que lo conocí en ese momento a Gerardo Diego ¿lo conocía usted en la ventanilla del ministrio? Sí, cuando íbamos a cobrar usted sus 5.000 pesetas y Gerardo dio sus 3.000 en aquel momento 5.000 pesetas eran mucho dinero tanto que yo no sabía qué hacer con él yo me compré un gabán que no tenía gabán porque yo siempre he aguantado mucho pero dice las malas lenguas que se lo gastaba usted todo en helados no, no, en malas lenguas es verdadera porque el helado es muy bueno no produce ningún mal sabor en la lengua es curioso porque cuando Rafael se vio ungido de estos primeros laureles importantes tuvo naturalmente el gesto de ir a visitar a los miembros del jurado para agradecerles que le hubiesen premiado no a todos algunos se quedó sin visitar porque no lo encontró en la casa no, porque había uno que aunque por ejemplo había un Maura Maura Gamazo que era historiador que aunque estaba en el jurado indudablemente él había firmado porque los demás le dijeron a ese no llegué a saludarlo pero fui a ver a don Antonio Machado que fui a verlo por primera vez a Moreno yo lo conocía de la residencia a don Amo Mendez Pidal y a Gabriel Miró con el que tuve una relación bastante grande verdad yo tenía varias cartas muy lindas de Gabriel Miró escritas de Levante que las perdí con la guerra pero lo más bonito de toda esa historia es ese papelito arrugadito que se cayó eso es cierto cuando yo retiré en esa ventanilla donde estaba Gerardo mi original mi libro que se llamaba Mar y Tierra el título total pero dentro del libro había una parte importante que se llamaba Marinero en Tierra cuando ya lo publiqué comprendí que el verdadero título era Marinero en Tierra pero cayó un papelito que todavía lo tengo una tinta completamente desvanecida verdad que y era el juicio de Antonio Machado es este verdad en esta edición hay una reproducción muy pequeña no sé si lograremos verla dice Mar y Tierra Rafael Alberti es a mi juicio el mejor libro de poesía presentado al concurso Antonio Machado lo tengo lo pegué en un eso es precioso realmente fue raro y no sé cómo salir de España al acabarse la guerra siempre llevaba conmigo un ejemplo especial con el pegado ¿se acuerda usted de memoria de algunos poemas de algún poema de Marinero en Tierra? si yo de canciones me acuerdo mucho ¿quiere usted decirnos los primeros poemas educados de Alberti no puede decir y dice así el mar la mar el mar solo la mar ¿por qué me trajiste padre a la ciudad? ¿por qué me desenterraste del mar? en sueños la marejada me tira del corazón se lo quisiera llevar padre ¿por qué me trajiste acá? branquias quisiera tener porque me quiero casar mi novia vive en el mar y nunca la puedo ver madruguera plantadora allá en los valles salinos novia mía labradora de los huertos submarinos yo nunca te podré ver jardinera en tus jardines salvos del amanecer puedo seguir porque yo tengo una gran memoria después de este primer libro empieza a preparar el segundo que fue la amante mientras tanto sigue conociendo más gente se relaciona con Pepín Bello con Enrique Díez Canedo con Pedro Salinas y Jorge Guillén que son sus compañeros de la llamada generación del 27 estuvo en rute como nos contó donde conoció la historia de la encerrada que más tarde serviría como soporte de un libro que la obra está de teatro que se hace hace poco como la de Efesio aquí sí exactamente la de Efesio y por fin que en el año 1925 aparece la amante en la que se recogen una serie de canciones y de poemas algunos de ellos inspirados en su viaje con su hermana Agustín atravesando Castilla hasta el otro mar hasta el Cantábrico ese es un libro bastante bonito es un libro de breves canciones que iba haciendo por los pueblos yo no había pasado de Madrid yo no conocía el mar del norte el mar Cantábrico y realmente de una manera inocente porque esos libros si algo importante tiene es su simplicidad su inocencia y su autenticidad su frescor de agua esos tres primeros libros la amante el alba de la ley se puede decir que es un ciclo de canciones donde se ensayan todos los ritmos toda la variedad posible de las métricas pequeñas y forman un ciclo hoy muy bien estudiado precisamente en este libro aquí estudiado por Marras un hispanista francés joven que conoce mucho mi obra y publicado aquí y es un estudio muy bonito además un estudio muy completo realmente bueno es una edición ya clásica con variantes y todas estas cosas que buscan los eruditos pero muy bien hecho se acuerda usted aquí está el facsímil de la primera portada de la edición primera del año 1929 esta es la de Pautarco esta es la segunda la segunda edición esta es la segunda una primera que hicieron Altolaguirre Emilio Prados que hacían la revista litoral y se hizo en Málaga yo de la amante me recuerdo de la canción más chica que se ha escrito que dice por amiga por amiga solo por amiga por amante por querida solo por querida por esposa no solo por amiga esa canción se hizo muy famosa porque aparecía en medio de tanta poesía larga entonces como una cosa de las más mínimas y tiene música mis poemas han tenido música muy pronto y es curioso como ya en todos estos poemas empieza usted empieza usted a intercalar la toponimia los nombres esos tan bellos de los pueblos castellanos claro de los pueblos donde yo hay gran nombre Aranda de Duero Peñaranda Clunia Huerta de Rey Quintanare de la Sierra recuerdo muy bien esas cuadras son muy bonitas es un libro del que usted ha hablado pocas veces y yo pienso que es un libro precioso no sé porque mire yo esos libros de mi primera época les conservo un gran aprecio ¿sabe? después ya tuve un cambio muy fuerte dentro de una crisis sentimental en todos los sentidos ¿verdad? y este tipo de de canciones y de cosas se me fue quedando un poco lejos apareció ya mi obra sobre los ángeles pero a este tipo de cosas yo he vuelto mucho más tarde con las baladas y canciones del Paraná con un contenido muy diferente ya menos inocente que en aquel momento bueno después estuvo trabajando largo tiempo con un entusiasmo tremendo como secretario de la comisión del famoso centenario de Góngora que resultó muy brillante y que pudo haber resultado mucho mejor si se hubiesen cumplido todos los proyectos claro porque se comprometieron la revista de Occidente y otras editoras a publicar las obras completas de Góngora que no se habían publicado porque Góngora era un poeta maldito un poeta que la academia de aquel momento no quería celebrar su centenario pero la revista de Occidente con Ortega se estuvieron muy acertados en aceptar un plan que se le propuso con José María del Cocío Damaso Alonso Salinas cada uno iba a publicar una de las obras importantes de Góngora uno se iba a publicar los sonetos Damaso publicó la versión en prosa de las soledades porque se decía que las soledades no se entendía absolutamente nada y Damaso hizo una versión en prosa sin poner ni una sola palabra solo descomponiendo los hiperbatos como están construidos los versos y logró demostrar que era un relato claro como el agua que no había ninguna oscuridad que no era ese ángel de tinieblas que siempre se había dicho que era Góngora y yo fui el secretario y qué lástima que yo con la guerra perdí todas las cartas fantásticas que yo tenía yo tenía cartas de los que aceptaban colaborar en el centenario con poemas con lo que quisieran y de los que no aceptaban por ejemplo no quería no quiso dar nada a don Miguel de Unamuno que estaba esterrado en el endaya me escribió una carta terrible en la que más que nada la carta más que nada era contra don Miguel Primo de Rivera y de paso metía a Góngora pero dijo que era un pedante que no quería colaborar Juan Ramón Jiménez tampoco quiso colaborar Juan Ramón Jiménez por peleas extrañas porque estaba medio peleado con Gerardo Diego y no sé ¿verdad? y Machado no Machado prometió una cosa pero al fin no la hizo no la hizo y Vallín Clán tampoco colaboró una cosa más que nada juvenil y bueno pero hubo un cambio estupendo porque don Manuel de Falla hizo el soneto de la ciudad de Córdoba que es estupendo iba a haber colaborado incluso Prokofiev había prometido una cosa y pero fue y Picasso mandó Ravel también había prometido ¿qué? Ravel sí, sí Ravel también porque es un poeta fantástico ¿verdad? y usted que trató tanto a Juan Ramón Jiménez ¿qué noticias puede usted darnos de él para que lo conozcamos un poco mejor? Juan Ramón Jiménez fue muy respetado de todos nosotros fue un gran maestro los maestros grandes fueron Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez pero en aquel momento casi más Juan Ramón Jiménez porque su obra era mucho más inquieta sus formas poéticas eran menos tradicionales que la de don Antonio y él era un hombre muy atento a lo que se iba produciendo hacía revistas acogía a los jóvenes pero esto Juan Ramón lo hacía con cierto paternalismo como se dice hoy tanto ¿verdad? y en cuanto uno comenzaba a caminar un poco más allá de sus gustos literarios su estética Juan Ramón ya se ponía en guardia y entonces fue rompiendo casi con todo el mundo conmigo no rompió del todo y eso que yo en una conferencia que di en el liceo un club de señoras me metí muchísimo con él pero siempre tuvo por mí mucha aprecio cuando me lo encontré la argentina ya muy mayor y yo también muy mayor se portó conmigo muy bien habló en sus conferencias de mí pero era un hombre arbitrario un andaluz con muy mala sangre pero que era cuando estaba mejor cuando hablaba mal de la gente era verdaderamente genial un hombre con esa mala sangre andaluza parece que tenía la capacidad de decir la frase justa para despedazar a cualquiera yo he publicado muchas de las cosas que ha dicho y otras que ha dicho no me he atrevido a publicarlas porque eran verdaderamente terribles ¿se acuerda de alguna? no ¿qué se puede decir? no bueno mire y bueno del pobre Antonio Machado me dijo que bueno hablaba mucho pero Antonio Machado era muy descuidado que no se lavaba etcétera no le importaba nada era mejor que se lavase pero no se lavaba y dice para qué usted cómo tenía Antonio Machado la casa que fui un día a verle y llegué estaba su madre que era muy mayor verdad y me dijo siéntate ahí Juanito Ramón estaba como mucho cariño y era una habitación completamente pelada no había nada pero vi que en un rincón había una silla de anilla verdad y me fui a sentar y aquí no piense usted qué es lo que había en aquella silla y no se decía había un huevo frito pegado seco y usted comprende que yo me fui y contaba burras así con con muy mala sangre andaluza a él le preocupaban mucho las casas de los demás sí, sí, está horrible pero allá le decía cosas horribles y se me estaba enseñando la casa pero de pronto abrió una puerta y era un cuarto lleno de longanizas y yo interrumpí la visita me tuve que ir y a Zorín decía cosas horribles decía mira a Zorín cómo qué se va a esperar de un escritor que tenía allí la mesilla de noche un negrito de estallola de esos que anuncian el café torrefacto marca la estrella que se lo habían regalado los que le sacaron diputado por Jativa por Monóvar decía Consolino perdonaba a nadie incluso de Ortega de casi todo claro que en esos casos son mucho peores las memorias de Baroja que son extraordinarias hablando mal de su generación conoce en esos días y se trata con otros muchos escritores más por ejemplo con José María de Cosío trata a Benjamín Palencia que también pinta un retrato de Rafael a Ignacio Sánchez Mejías del que llega a ser un gran amigo y un día banderillero bueno banderillero sí a media el paseillo vestido de luz yo solo hice el paseillo porque Ignacio que era loco se empeñaba que decía tú como poeta no vas a ganar nada de dinero tú te vienes de peón de mi cuadrilla y unas veces sale otras veces no sale yo te pagaré y bueno yo creí que era en broma y un día que yo estaba en mi casa Ignacio era el año 28 que todavía toreaba y recíme un telegrama diciendo vete a Badajoz porque te va a empezar tu carrera esta hora yo realmente me fui a Badajoz allí no me sacó vestido de luz pero allí tenía que ir a Pontevedra entonces me llevo en el tren verdad me acuerdo que el tren era un cruce que hay no sé si en venta de baño no sé si era todavía un cruce de trenes que había allí subió la cuadrilla de Cagancho y de Márquez los dos toreros grandes que iban a torear en la plaza de Pontevedra entonces llegó la tarde de la corrida me acuerdo perfectamente que era en el mes de mayo y Ignacio dije bueno pues tienes que esta tarde salir pero cómo va a salir va a matar un toro qué tontería bueno pero por lo menos tiene que salir para que vea lo que es el ruedo la impresión que le produce un torero cuando oye los clarines y sabe que va a salir el toro que no se sabe cómo va a ser si va a ser la canadera de Burgos o la de Colonia entonces me acuerdo que me vistió un traje estupendo yo era muy flaco en aquel momento y me dio un traje suyo el que se había hecho de luto cuando el toro mató a su cuñado que era Joselito estaba casado con la hermana de Joselito el gallo era un traje naranja y negro todos los toreros iban vestidos de rosa y oro de verde y plata pero el único que era yo que me iba a torear iba vestido de naranja y negro que era el que se le veía más la montera yo no tenía entonces Márquez que llevaba dos me dejó una y Cagancho me dejó un capote de luces y yo hice el paseo realmente con el ombligón encogido porque realmente ese atorero es una cosa tremenda que no se da la gente cuenta cuando los tendidos los abuchean o le tiran botellas no se dan cuenta de lo que he salido allí en un ruedo como aquello entonces eso el clarín yo hice el paseo y después me dijo Ignacio Méteteina que era el burladero yo quería estar en la barrera pero me metí en la burladera y se abre el toril que estaba exactamente frente a mi burladero yo estaba como vestido con mi burladera y se viene un toro como como que se yo como un otredán de París a una velocidad tremenda pero los toros se paran cuando la gente está quieta ¿verdad? entonces cuando estaba cerca del burladero no estaba reculó el toro para atrás levantando una cantidad de arena y ya atendió a un peón que le tiró una larga y se fue ya para otro lado y yo estuve viendo la corrida y me metido pensando que el público menos mal que era un público de gallegos de Pontevedra que no entendían muchísimo de toros que había un torero el mejor vestido casi que nunca toreaba menos mal que la gente no se le ocurrió a susarme que hiciera alguna gracia de las que Ignacio esperaba que yo hiciera entonces en ese momento ya Ignacio tarde se retiró de los toros y ya tenía escrito una obra de teatro muy interesante que se llamaba Sin Razón que es la primera obra de psicoanálisis que se ha hecho en lengua española él conocía muy bien porque su padre era médico en un manicomio y conocía muy bien las cosas de los locos e hizo una obra de teatro muy interesante que todos fuimos a verla porque la gente el público de toros lo esperaba para matarlo porque Ignacio era muy insolente en las corridas ¿verdad? y entonces no podía tolerar en Madrid porque había hecho cosas horridas había dado un corte de manga en medio de una plaza todo el público y la gente lo quería matar entonces fue todo el público toda la gente de pañuelos del sol del tendido del sol fue a vengarse de él el día que estrenaba la obra con doña María Guerrero y don Fernando Díaz de Mendoza estaba un público terrible don Fernando estaba aterrado ¿verdad? de ver a que el público eran los actores elegantes de la aristocracia imagínense la había muerto doña María si doña María levantara la cabeza y viera a esta gente llena de garrotas de pañuelos pues mire se abrió el telón ¿verdad? era muy extraña la escenografía no se veía nada eran muebles fosforescentes ¿verdad? y empezaba un psicoanálisis un médico hablando con un paciente en la oscuridad toda aquella gente que iba dispuesta a acabar con la obra pues hubo un silencio angustioso ¿verdad? y empezó la obra maravillosamente y tuvo un gran éxito tanto que críticos tan difíciles como un tique de mesa diezcanera y todo hablaron y tuvo muchísimo éxito esta obra ¿verdad? luego hizo una segunda que ya no tenía tanto interés pero Ignacio era un hombre genial un hombre extraordinario un torero bronco fuerte no de la pureza de un joselito ni de la dramaticidad y novedad de Belmonte pero formaron una trinidad muy interesante en aquel momento El Alba de la Lady se publica en 1927 y en 1928 Rafael sufre una crisis no muy explicada a través de sus confesiones en la arboleda perdida una crisis en la cual deja la poesía por un cierto tiempo trata de trabajar aunque fuera de albañil cosa que sin embargo no consigue pasa una temporada en Tudanca en la casa de José María de Cosío y escribe como fruto de esa época atormentada sobre Los Ángeles que se publicaría en el año 29 ¿cuál fue realmente la génesis de esa crisis? Bueno yo creo que confluyeron muchísimas cosas primero yo tenía una situación muy delicada con mi familia mi familia no tenía la culpa realmente tenía yo que no 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 para lo que lo que hacía lo que yo creía servir era una cosa desde el punto de vista de ganarse la vida completamente inútil usted lo sabe bien ¿verdad? así que eso influyó mucho en encontrarme en una situación de una persona que está dependiendo totalmente ya aunque muy joven pero a cierta edad en que otra gente no son tan dependientes ¿verdad? después unas situaciones amorosas difíciles confusas mezcladas ¿verdad? después que empecé a tener conciencia de que ya los primeros libros que había hecho de canciones se me estaban quedando lejos los encontraba ya que yo era una persona mucho más adulta me parecía un ciclo completamente cerrado después yo soy una persona muy inquieta en todos los aspectos de su poesía ¿verdad? a mí me ha siempre sentido que las diferencias que era buscar la diversidad los cambios técnicos y toda esta cosa influyó mucho para que yo alejase esos tres primeros libros entonces con todo este estado de espíritu con el comienzo de las luchas que pasaban en España contra la dictadura de Primo de Rivera todo el movimiento estudiantil que yo empecé a intervenir de una manera ingenua con un desconocimiento absoluto con poquísima conciencia política pero yo sentía que realmente una llamada especial de una persona que notaba que la tierra de España estaba temblando en cierta medida y yo quería intervenir de alguna manera u otra aunque fuera al comienzo de forma muy ingenua entonces surgió este libro de sobre los ángeles que no tiene realmente que ver realmente con los seres angélicos aunque tiene que ver plásticamente en algunos momentos pero que son formas del espíritu adaptable a tantos estados y ánimos diversos que yo pasaba diferente y surgió este libro y junto a él un libro Sermones y Moradas que es muchísimo más duro y rápidamente después yo intenté hacer ya un poema civil que se llama Con los zapatos puestos tengo que morir poema muy anarquizado muy de protesta un poco por la protesta de insatisfacción de vocabularios duros encontré en el español todas las palabras más hirientes las agrupé las más desagradables hice un poema así para para molestar a la gente para hacerle rayar las tripas coincidiendo con la lucha que ya había en la calle esto después ya cuando vino la república y todo eso se me convirtió en en un poeta ya camino de eso que yo llamé luego un poeta en la calle pero fue un proceso perfectamente claro no fue un salto obedeciendo a ninguna influencia especial sino paralelo un poco a la historia de España de aquellos años 1929 muy importante para Rafael porque conoce a María Teresa León que había de ser a partir de entonces su compañero era en la vida si yo la conocí en Madrid verdad y rápidamente simpatizamos y hemos hecho una vida en común hasta ahora mismo en todos los años de la guerra todos los años de estierro tan largo hasta este regreso aquí a España a Madrid después de casi 39 años de le gustaría a usted le gustaría a usted decir aquí algo ahora de lo que ha significado y significa todavía para usted María Teresa bueno yo está escrito ahí en la arboleda perdida está escrito hay poemas dedicados a ella y ha sido para mí una persona una compañera fundamental en todos los años de guerra en todos los años de angustia en todos los años difíciles de vida que se presentaban como una incógnita al dejar España verdad hasta este momento en que realmente su salud está bastante deteriorada 1930 significa para Alberti el descubrimiento de los versos de Neruda que además trata denodadamente de publicar en España aunque sin éxito yo era amigo de Neruda Neruda se encontraba en Oceanía estaba de cónsul no sé dónde en una isla y me escribía cartas desesperadas diciendo que se le olvidaba el idioma que quería que le mandara diccionario que le mandara gramática libros porque él estaba escribiendo pero rodeado de lenguas difíciles pues lo estaba olvidando entonces mi amigo hacía distancia tuve un manuscrito de su primera residencia en la tierra que yo traté de encontrar editor todo el mundo encontraba un libro extremadamente difícil extremadamente oscuro y no tuve éxito ninguno como editor de Neruda solo se logró publicar por medio de Pedro Salinas en la revista de Occidente de Ortega y Gasset una serie muy buena de residencia en la tierra que yo creo que es lo primero que publicó Pablo así importante en España en Madrid después apareció en el año 34 y afirmó 1931 movimiento de intelectuales al servicio de la república proclamación de la república más tarde viajes a Alemania donde coincide usted con momentos históricos como son la muerte de de Indenburg y la llegada de Hitler al poder esos fueron momentos muy graves porque yo viví ese momento de las calles de Berlín verdad era un momento de una gran dureza donde iban las escuadras nazis por las calles con las pistolas los jóvenes esto usted no podía ni mirarlo porque si le salpicaban a usted pisando los charcos de la lluvia y si usted protestaba lo más mínimo volvía en la cabeza echándose la mano a las pistolas no se podía salir con gente que fuera de color moreno que parecieran judío porque la insultaban yo iba con una escritora muy conocida no tengo por qué decir el nombre de española morena como semítica como tanta gente que decidimos no salir juntos más a la calle porque corría el peligro de que la tomasen por judía yo presencié el incendio del Reichstag yo estuve en la Unión Soviética en el año 32 al volver ya Schiller estaba en el poder vino el incendio del Reichstag vino las luchas en el barrio obrero de Bering yo he acompañado a los jóvenes socialistas y comunistas y he cantado la última internacional que se cantó en Berlín desfilando por los jardines de Grunelwald había estudiado usted en la Unión Soviética las técnicas del teatro bueno yo estaba pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios de aquí de España de Madrid ¿verdad? y entonces estuve primero en Francia estudiando el teatro tenía entrada a todos los teatros conocí a todos los actores yo había estrenado ya una obra mía de teatro en Madrid del Hombre Deshabitado que había tenido una gran repercusión y ha sido una obra muy discutida con esa obra se tradujo rápidamente la iba a haber hecho Charles Dilan en París pero era un estupendo gran actor siempre muy arruinado y la obra no se hizo pero eso me dio motivo para conocer a todos los grandes actores conocí a los Pito Heff a Dilan a Jouvet y a todos los grupos de vanguardia que hacían teatro experimental después fui a la Unión Soviética para lo mismo conocí a Tairos a Meyerhoff a todos los grandes directores de aquel momento y después cuando yo llegué a Alemania pasé por Alemania antes de ir a la Unión Soviética había conocido todo el teatro de la Volkswunen y la Piskator era el momento que comenzaba Bertolt Brecht y todos los escritores expresionistas Alba Humberto grandes músicos y he vivido ese momento de Europa muy de cerca hasta que me tuve que ir a Alemania porque estando durmiendo dos veces se presentó la policía que estaba poniéndole las linternas iluminándonos la cara y pidiéndonos los pasaportes mientras estábamos durmiendo que no no solíamos dormir con el pasaporte entre las sábanas En 1934 funda y dirige con María Teresa León la revista Octubre después del estreno del Hombre Deshabitado vino el estreno de Fermín Galán Sí Es una obra muy escandalosa una obra muy llena de errores de ingenuidades por mi parte porque yo tenía una formación política bastante débil bastante primera todavía pero que creo que es la única obra que queda se puede decir así de la República de dos héroes de la República pero había muchos errores muchos excesos ¿verdad? Tanto que tuvo que caer el telón metálico porque yo saqué una virgen en el monasterio de Silla donde se habían refugiado las tropas de Fermín Galán una virgen que agarraba una bayoneta y se ponía al frente de las tropas republicanas cosa que era realmente muy inaguantable para la gente de todas clases ¿verdad? Así que cuando vieron eso cayó el telón metálico que cae para los incendios se armó un escándalo mayúsculo y al día siguiente Margarita Silvo que iba paseando por el retiro se bajó una dama muy elegante que iba en un coche de caballo y dije si usted Margarita Silvo se tome por la de la noche le dio dos bofetadas que siempre la pobre Margarita me lo recordaba en América ríen el 18 de julio de 1936 sorprende Rafael Alberti en Ibiza donde está escribiendo una obra de teatro que había de titularse Costa Sur de la Muerte cierto yo había ido a escribir una obra de teatro porque había un concurso de la PDV para presentarla y me había ido allá tomaré tres y era una obra que no la terminé que luego se llamó El trébol florido la hice más tarde con todo aquel argumento y yo estuve allí bueno estuve 23 días porque surgió el levantamiento del 18 de julio y yo no pude salir allí se sublevó un comandante mestres y nos buscaron para meternos presos a nosotros nos salvó una higuera porque en Ibiza las higueras son enormes profundas como de noche donde caben los ganados caben debajo una higuera maravillosa el Mediterráneo estar allí metido en la negrura en la noche de aquella higuera cuando vimos que llegaba la Guardia Civil a un molino de vela que vivíamos muy precioso ya Mono nos encontró y se fueron y gracias a la higuera estoy aquí hablando esta noche durante la guerra fue nombrado director del Museo Romántico de Madrid y fue también director de la revista El Mono Azul organizó el Teatro de Guerrillas el nombramiento del Museo Romántico es el nombramiento más romántico que ha podido haber en la tierra porque el museo que era muy bonito era muy pequeño el museo muy lindo aquí la calle San Mateo era un museo evacuado lo evacuamos rápidamente porque en Madrid caían bombas por todas partes a todas horas sobre todo bombas de artillería cuando Madrid quedó casi cercado ya casi la aviación lo bombardeaba porque todo estaba tan próximo pero caían todas las noches una cantidad de buses así que yo fui director de un museo evacuado que casi nada más que vi el momento de meterlo de salvarlo escribió la cantata de los héroes para el Teatro de Guerrillas adaptó usted la anumancia de Cervantes eso es cierto que ya se había dado cuando la defensa de Zaragoza por Palafog en el año de la que tenemos dos versiones aquí en un libro de Ediciones Turner esa es la versión aquí está la versión que se dio en Madrid durante la defensa de Madrid que la dirigió María Teresa y la versión que repetimos luego en el Uruguay que la hizo Margarita y que yo la tuve que ser de nuevo porque yo no tenía la primera edición esa que se publica ahí ahora así que hay ciertas bastantes diferencias entonces la reízo casi de memoria o sobre el original de Cervantes no yo siempre sobre el original de Cervantes pero la versión que yo trabajé segunda sobre el original de Cervantes se parecía a veces muy poco a la que yo había trabajado sobre el original de Cervantes en 1937 publica de un momento a otro un libro de poesía e historia durante la guerra conoce naturalmente a Hemingway a Luis Aragón a André Malraux a Picasso dicen que estuvo usted viendo como Picasso pintó el cuadro Bernica yo a Picasso lo había conocido ya en el año 32 y habíamos sido muy amigos rápidamente yo había estado con él había conocido a Braque a otros escultores a Lawrence gente muy amiga de Picasso pero en el año 37 yo vine a París para organizar un congreso de escritores que hubo un congreso de guerra y era el momento en que la República había sido invitada a la exposición internacional que había en París así que se había creado el pabellón de la República por un gran arquitecto Certe Luis en catalán Certe José Luis y Luis la Casa y allí fue donde Picasso expuso el Bernica por primera vez y yo vi como Picasso en sus estudios de Grandin Agustin estaba pintando el Bernica de una manera minuciosa había hecho estaba todo empapelada la sala que era como esto más grande con los bocetos hechos a carbón de los caballos de los toros de los brazos una cosa extraordinaria después ya se expuso Han sido muy amigos de Picasso se han visto muy a menudo Picasso le ha dedicado muchas cosas a Rafael Rafael le ha dedicado innumerables poemas al gran Pablo este es uno de los libros diversos de Rafael que se llama Los ocho nombres de Picasso en su versión italiana que está ilustrada con muchísimos dibujos de Picasso como estos dos retratos hechos por Picasso de Rafael de María Teresa lo hizo más o menos riéndose ¿verdad? dijo se he puesto muy feo me vais a perdonar pero esta tarde no os veo de otra manera bueno y luego hay aquí grandes cantidades de ilustraciones pero aquí hay este estupendo dibujo que cuando yo le hice los poemas dedicados a a sus dibujos eróticos de los amores de Rafael con la fornarina entonces se retiró a un cuarto y volvió en diez minutos y traía este dibujo que es de un pulso de una seguridad verdaderamente asombrosa porque ya Picasso tenía más de 90 años está firmado el 18 de enero del 71 tanto la dedicatoria como el propio dibujo tenía 90 años exactamente porque él había nacido en el 81 así que era una y así hay tantas cosas el 6 de marzo de 1939 comienza después de haber caído Cataluña comienza el exilio para Alberti fue en un pequeño avión en la salida desde Alicante desde Elda desde Monóvar desde Monóvar sí de Monóvar un avión pequeño que había abajo unos olivos que le llevó a Orán ¿no? subimos a Orán allí nos dieron permiso fue una odisea bastante grande y era de peligro porque este avión al pasar el Mediterráneo había sido tiroteado por la flota de Mussolini con balas trazadoras y luminosas ¿verdad? y todo eso se tiene mucho miedo cuando pasa no se tiene ningún miedo se tiene luego después cuando se cuenta de ahí fue usted a Marsella en un barco en el que iba gran cantidad de refugiados españoles sí no tanto pero en fin algunos que le dieron permiso para ir de Orán porque los que llegaron después ya no fueron más a Francia y se quedaron allí los campos de concentración los españoles que mucho luego formaron la división Leclerc con los franceses bueno el exilio ha sido tan largo que hay realmente etapas etapas extraordinarias una primera etapa en París trabajando él y María Teresa para la radio sí haciendo traducciones para las traducciones toda la noche verdad hasta el momento en que ya estalla la gran guerra segunda y los alemanes rompen la línea Maginot cuando ya venían hacia París entonces tuvimos la suerte de un barco francés que hizo su último viaje a América de ir a parar a Argentina y en Argentina estuvo entre Argentina y Uruguay 24 años yo estaba de 24 años tengo una hija Aitana que es argentina tengo mucho deje argentino al hablar bastante y porque es una música una música muy pegadiza al deje de Buenos Aires sobre todo porque luego dentro no se habla así y luego con 15 años en Italia también tengo mis musicalidades de otros idiomas y a veces una gran confusión de palabras digo palabras Aitana es una mujer guapísima es una muchacha inteligente muy culta que me imagino que proporciona grandes satisfacciones a su padre sí Aitana es una chica muy estupenda muy bien dotada muy secreta a veces muy hermética que empezó escribiendo muy bien hizo unos poemas muy bonitos cuando tenía 13 o 14 años que se publicaron y que tuvo mucho éxito y ahora últimamente está escribiendo de nuevo con gran pudor enseña muy pocas veces las cosas que hace en Argentina publicó más o menos alrededor de 30 o 40 libros entre 30 y 40 libros en Argentina se estrenó el adefesio en el que han aparecido numerosas numerosas ediciones la que conocíamos la que conocíamos más acá era esta de Editorial Losada de Buenos Aires esa es la primera esta fue la primera después Losada lo publica en otro libro grande en este libro de teatro en este libro de teatro que está la lozana andaluza son dos tomos es el segundo tomo y de eso luego aquí en España en el cuaderno para el diálogo ha hecho 3 o 4 ediciones y ahora esta nueva casi no la he visto todavía en donde ya está la versión final que yo hice para María Casares porque la versión que hizo Margarita Silvo era más o menos esta pero Margarita me perdieron el borrador que yo había hecho las correcciones que yo había hecho y entonces para al hacer al lograr que María Casares interviniese esta obra yo en cierto modo retoqué esta obra en muchos sitios porque algunas escenas eran largas otras había ciertas reiteraciones y ha quedado un texto definitivo en la Argentina se produce la vuelta de Alberti a la pintura con un procedimiento absolutamente personal en el que une la palabra al trazo pictórico logrando efectos caligráficos sorprendentes y algunos de los cuales de su obra última tenemos aquí ha sido tan amable en dejarnos que nos asomemos a ellos aquí tiene ustedes uno son litografías hechas el año en estos dos últimos años he hecho muchas cosas están hechas en Italia yo en Italia logré estudiar a fondo la la gráfica verdad la 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 verdad aprendí a grabar en plomo que es una técnica muy rara que la usa muy poca gente después conozco muy bien la serigrafía la litografía el agua fuerte que es lo último que estoy haciendo ahora con este libro de Lorca estos pertenecen a una carpeta que se publicó en Verona esto eran tres adivinanzas una la muchacha toro que es esta la muchacha estrella y la muchacha flor esto tiene muchos colores colores que realmente son alegres vistosos muy optimistas y es una creación rojos amarillos una metamorfosis esto es una esto es una de las últimas cosas que yo he hecho hace poco en los 40 años del fusilamiento de Lorca yo hice este homenaje que se llama la paloma de la puñalada en la Argentina hay una paloma blanca maravillosa que tiene en el pecho unas plumas rojas que se llama la paloma de la puñalada entonces con una letra paloma desesperada no sé llorando de la mandala esto es un homenaje a Mao Zedong hecho una hoja en martillo con claveles claro falta la coloración son claveles rojos para Mao Zedong es un homenaje a un gran una de las grandes figuras universales desde 1963 Rafael Alberti está viviendo en Italia primero tres años en la vía Montserrate más tarde en la vía Garibaldi y luego la casita de de donde he salido ahora he salido de Garibaldi donde he dejado la casa allí porque yo ya estoy acostumbrado y ya no puedo ir más como con los caracoles como llevando la casa encima estas son de las últimas litografías hechas este verano siempre con recuerdos de barcas y de cosas y allí tengo bueno yo tenía también una pequeña casa un estudio en un pueblo muy bonito en el valle de la Niene donde he trabajado muchísimo durante los años que estaba en Italia he estado por lo menos 10 años yendo allí verdad y allí he hecho mi obra gráfica mi obra poética hice un libro con mi rom muy importante verdad que está publicado el año pasado ahora estoy haciendo un libro con tapias y tengo proyectos con otros pintores españoles en estos años ha hecho muchos libros de arte ha perfeccionado su técnica del grabado ha publicado 5 o 6 colecciones que son buscadísimas por los coleccionistas de todo el mundo bueno obtuvo el año 65 el premio Lenin de la paz viajó a Moscú al Congreso de la Paz estuvo en Rumania en Venezuela en Cuba en Colombia en una serie de países y ha conocido naturalmente a todas las grandes personalidades del mundo de la literatura este es yo pienso interesante porque es uno de los poemas tal como él los hace este es un poema este está es el poema yo he hecho dos poemas que se llaman Nunca fui a Granada este es el poema correspondiente a un libro muy importante que publicó la Fundación Rodríguez Acosta de Granada en donde yo mezclé poemas de Federico García Laorca con mío es un libro que claro aquí no está la parte gráfica este es el prólogo el poema en la traducción italiana porque yo al vivir en Italia casi siempre todas las cosas las he hecho bilingüe y este es uno de los últimos libros importantes que yo he hecho está estampado maravillosamente en Italia por un gran estampador Spalace en la ciudad de Pésaro y este libro ha sido agotado ya circuló mucho por España y se vendió eso hay un libro bellísimo entre tantos otros que es el libro que Rafael ha dedicado a la pintura esta es la versión italiana hay otras muchas versiones algunas de las cuales más sencillas en ediciones populares tenemos por aquí enlosada a la pintura pero este por ejemplo que es un libro bellísimo hecho realmente con toda riqueza de colorido y con una enorme cantidad de ilustraciones es una belleza es dedicado a Botticelli después cada los títulos están hechos a mano después hay muchísimos colars este es un colar político de Hitler de los infiernos esta es una cosa de las dedicadas a Veronese estos ya son del tintoretto cada página lleva viñetas especiales este es un colar de tintoretto mezclado con Picasso desnudo etcétera este libro trabajé muchísimo en él a la tela al lienzo bueno está claro sobre todas las cosas que además de un gran poeta Rafael Alberti es un gran trabajador un enorme trabajador y aquí muchísimos de los libros hemos podido recoger este es una muy bella antología de poemas del mar este de los poemas del mar eso lo hizo mi hija Itana hizo la recopilación y esto lo publicaron en Cataluña en Lumen en Lumen con fotos de Catala Roca un gran fotógrafo catalán y es un libro donde está recogido la mayoría de mis poemas marítimos de todas las épocas en fin yo realmente es verdad que soy un trabajador muy grande que me entran grandes remordimientos de conciencia el día que no trabajo yo me levanto al alba y cuando son las 10 de la mañana para mí ha pasado un día yo trabajo mucho pero aquí al llegar ahora a España ¿qué siente usted al encontrarse otra vez en España? bueno yo hablo ahora de lo que estaba hablando yo al llegar a España que tengo que trastornar todo mi sistema de trabajo porque a la hora en que me voy a en que yo empezaba a trabajar es a veces la hora en que acabo de cenar porque aquí se lleva un sistema verdaderamente conocido y disparatado que yo ya conocí bueno ahora una temporada de ajuste de acomodo no claro que sí yo tengo que volver a eso porque si no yo no puedo seguir así porque realmente no doy de sí lo que yo debiera pero yo ahora he llegado y en un momento tan fantástico en este momento en que hay una una apertura ¿verdad? que se puede ir camino de algo luminoso seguramente si todos los españoles lo desean ¿verdad? y entonces en un momento muy esperado por la gente ¿verdad? tanto que yo casi no me puedo mover por las calles voy como un torero se han publicado tanta fotografía mía tanto se dijo que venía que no venía que si venía para la amnistía que si venía para la defesa o que si venía después total que cuando llegué ya había una saturación tanta de entrevista de fotografía que realmente yo salgo a la calle yo soy más conocido que José Lito y que Belmonte junto en su época pero Alberti ya ha venido todos saben cómo ha sido por cierto que precisamente Rafael ha escrito unos versos enteramente nuevos en este instante en los cuales recoge precisamente eso las cosas a favor y las cosas en contra que se han dicho de él y que podría ser un hermoso final de este programa de nuestros y alabanzas rimados en mi propio honor es decir de Rafael Alberti bueno estos son libros yo soy también un poeta satírico pero esta es una burla de mí mismo saliendo al paso de todas las cosas que se pueden decir de un poeta por un ejemplo así dice es un poeta es un buen poeta es un gran poeta es un grandísimo poeta sin igual genial se puede decir que ya inmortal aunque a mí me parece desigual yo diría que ahora un carcamal el mejor del llamado grupo del 27 decir eso señor le compromete no es más que un simple sonzonete un mete y saca un saca y mete un pirotécnico un cohete hableme usted solo de Lorca de Lorca 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 de Federico García Lorca ese sí porque me afirma usted que sí pues porque sí que sí que sí eso no me lo parece a mí es un poeta que está bien yo diría que no tan bien en la generación Lorca Guillén más de Lorca que de Guillén si me lo dice usted amén pues yo señor lo considero un poeta de cuerpo entero que se las echa de torero el más juncal y volandero aunque de tanto en tanto un mal coplero es un buen son un buen tintín es un columpio un balancín un volapié un bailarín y como dijo Bergamín porque así entonces le quería el jocerito de la poesía la salda la gracia la alegría lo mejor de la Andalucía no paso por eso él se ha creído siempre eso la cosa se cae por su propio peso ahí están Jiménez los Machado Alexandre Cernuda Alto Laguirre Prados andaluces por los cuatro costados ¿qué tiene eso que ver? déjese por Dios de joderlo tiene usted que comprender es multiforme el más diverso maneja como nadie el verso poeta de todo el universo eso es tan tonto como perverso fue el más perfecto con Gorino el mejor de todos sus trinos hoy a distancia un gran cretino y luego se metió en política que era como prendarse de una tía sifilítica ahí comienza a volverse su musa paralítica ¿qué me va usted a decir? todos lo vimos de sufrir para mí dejó de existir un despistado soberano que dejó pronto de ser republicano y que de popular de vanguardista de ocasionístico surrealista acabó como tantos también en comunista un poetastro al fin comprometido yo diría que hoy perfectamente corrompido al oro ruso vendido desde entonces cómo ha vivido eso se da por archisabido se sacó el premio Lenin de la paz los millones para amasar ¿qué me va usted a contar? sería el cuento de nunca acabar vive mejor que el papa en Roma cada día se come una paloma ser premio de la paz no es una broma este es el Rafael Alberti 1977 bienvenido maestro bienvenido compatriota bienvenido poeta espero que haya salido bien y que se haya salido como te han salido otras entrevistas entonces brindemos con un poco de whisky que se está calentando por las lámparas y que se está calentando y que se está calentando y que se está calentando